¡Suscríbete al canal! ¡Órale, agárrense el cepillo y póngase a hacer lo único que pase bien chin, ya se me cerró esta madre! No se moleste, maestra, pero es que, mire, me hace enojar, me hace enojar y agarren ustedes el cepillo. Pues, fíjense ustedes que esto es lo que nos va a demostrar Mujeres Fuertes que Hablan de Sexo. Libro de Adriana Fuentes Díaz, a quien tenemos con nosotros. ¡Bruuuu! Adriana, bienvenida, bienvenuti, mi querida Adriana. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Fernanda. Qué gusto escucharte y poder platicar, no nada más del último libro, sino de la serie de libros que se llama Mujeres Fuertes. Eso, Mujeres Fuertes. Cuéntanos en qué momento surge la idea y cuántos capítulos llevas Mujeres Fuertes. ¿Qué, qué? Así nos vas contando. Mira, este, justamente el primer libro lo lancé hace casi dos años y medio, se llama Cuando las mujeres fuertes hablan, las mujeres se escuchan. Y ese libro tiene dos objetivos principalmente. Uno, apoyarnos más unas a otras. ¡Eso! Las mujeres debemos de ser más solidarias unas a otras, como decimos aquí en México. A veces somos competitivas, pero en mal plan, y debemos apoyarnos unas a otras. Entonces, ese libro es para que todas las que nos escuchan y lo puedan leer, entiendan que con pequeñas acciones diarias podemos ser más solidarias y apoyarnos más unas a otras. Ese es como cuando dice uno, mira tú, aquella, ya le subieron el sueldo, de seguro las dio. Es una zorra. Oigan, no, ¿de qué se trata? Al contrario, qué bueno, vamos todas con ella y órale. Es que ese es un asunto ahí, pues aprendido que tenemos que desaprender. ¿Cómo que dispare el almuerzo? Pues a la que le subieron el sueldo. Oigan, te entreténla porque el pantalón es prestado, no lo puedo ensuciar. Oigan, perdone, maestra, perdone. Sí, yo sé que esto es penoso, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Y sabes qué, Fernanda, con pequeñas acciones, porque yo digo, a ver, o sea, si hoy en día yo tengo, ya sabes, un regalito que hacer, pues busco quién es la mujer que tiene una marca de bisutería y le compro el regalo a ella. Tengo que llegar a una cena con un pastel, pues entonces, ¿quién es la mujer que hace pasteles y no? Le compro un pastel a ella. Y entonces, con pequeñas acciones, definitivamente, podemos ser más solidarias unas con otras. Esa, esa es la... Ahora, ¿qué otro de mujeres fuertes? A ver, venga. Yo me iba a quedar con ese libro, pero me empezó a gustar este tema de escribir. Y vino el segundo, que se llama Las mujeres fuertes tienen creencias y valores. Y es un libro muy lindo porque habla de las creencias, a veces, sabes, tenemos creencias erróneas o ya creencias obsoletas de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestra, en fin, de nuestra idiosincrasia latina, de tantas cosas. Y a veces, esas creencias nos limitan. Entonces, ¿cómo? Pues de alguna manera, como una computadora, ¿no? Las borramos de nuestro cerebro y colocamos creencias nuevas que nos abran el camino, que nos ayuden como herramientas a tener el éxito. Ese es el segundo libro. Maravilloso. El tercero. Mujeres fuertes hablan de liderazgo, éxito y buen vivir. Ese libro ha tenido muchísimo éxito. Te cuento rápido por qué. Cuando nosotros pensamos en liderazgo o en éxito, pensamos que la mujer exitosa o líder es la que está en una gran empresa, ganando un gran sueldo. No digo que no lo sean, obvio que sí. Pero todas las mujeres somos líderes. La mujer que está en la casa con una familia, con hijos, criando a sus hijos, es una mujer líder. La mujer entrepreneur que se lanzó y se arriesgó a tener su propia empresa es líder. Todas somos líderes. No tenemos que tener ni grandes sueldos ni estar en grandes compañías para ser líderes. Entonces, ese ha tenido un éxito rotundo también. El que sigue. Ya los quiero todos. Y finalmente, justamente conociendo mujeres maravillosas después de estos tres libros en México, en Latinoamérica, en Europa, en todas partes del mundo, me preguntaban mucho por el tema de sexo. Pero yo decía, yo no soy sexóloga, ¿cómo voy a escribir un libro de sexo? Pero entonces, pues me dio mi coach y mi mentor una gran idea y me dijo, ya que tú eres tan solidaria con las mujeres, ¿por qué no buscas mujeres que te apoyen a escribir este libro? ¡Claro! A las mejores psicólogas, sexólogas y sociólogas mexicanas y escribimos sobre el tema de sexo que es tan importante en nuestra cultura latina. Bueno, y todo. Oye, ya. ¿Dónde los consigo? ¿Dónde los podemos comprar? ¿Están también en internet? A ver, ya. Justamente están, bueno, están en Amazon México, están en Amazon Estados Unidos y ahorita, pues, estoy aquí en la Feria del Libro en Guadalajara porque ya necesito tener un editorial que me apoye. En enero empiezo a escribir el quinto libro, entonces, pues, es muy importante que ya tener un sello editorial que es donde se puedan conseguir en todas partes. Claro. Claro. Si le faltan contactos, ahí luego me mandas un whats. Pues, gracias, porque esa es la manera como nos podemos, exacto, apoyar unas a otras. ¡Claro que sí! Tus redes, por favor, este, para, pues, platicar, pimponear, contactarte. Claro que sí. Instagram es adrianafuentes80, adrianafuentes80 en Instagram, Facebook es adrianafuentesdíaz, como dos apellidos, y pues, encantada, me va a encantar que me lean, que me cuenten, que me digan qué más quieren saber sobre Mujeres Fuertes, y yo me pongo a escribir porque definitivamente es mi pasión. A las Mujeres Fuertes, o las Mujeres Fuertes también lloran, porque ahora ya tenemos que ser Wonder Woman, tú, y ya nos la compramos, ¿eh? Y no tener ni dos horas de descanso, pero bueno, ahí luego te mando también temas, tú, ahorita nos escribimos. Bueno, no, pero está tardando y yo me pongo a escribir, encantada de la vida. Mujer, cuídate, suerte, mucho éxito, busquen esos libros de Mujeres Fuertes, están preciosos, y además... Mujeres no lloran, señora. No, sí, chillamos, ¿cómo no? Sí, claro. No hacen nada más poquito. Y se vale. Y además, muy buenos regalos ahora que vienen los intercambios y todo eso. Sobre todo para esos machos. Den algo útil. A ti te voy a regalar todos, Pedrito, a ver si te me vas al buen camino. Chihuahua. Cuídese, compañera. Un abrazo. Seguimos aquí en Su Albalazo.